quien lucha por su patria nunca muere, quien lucha por su patria nunca muere. Con honores fue sepultado el agente César Alberto Cepeda de la sección táctica operativa de la PNC, asesinado el pasado sábado 29 de diciembre en San Jacinto. Familiares, amigos y compañeros de la unidad policial acompañaron el féretro hasta el cementerio general de Aguachapán, donde vivía con su familia. El agente fue atacado cuando, junto con otros agentes, hacía un registro de personas en el lugar. En ese momento, un terrorista le disparó en el cuello. El director de la PNC, Howard Cotto, acompañó a los familiares del agente. El orgullo y la satisfacción que se siente de atender a una persona en condición aflictiva porque es víctima de un delito, porque ha sufrido una injusticia. Y ese es el legado y el espíritu que nos deja César. Con imágenes de Melvin Rivas, este es un informe de la prensagrafica.com.